Hola, mi nombre es Sebastián Barquero y soy estudiante egresado de Ciencias Políticas y Antropología. Durante el 2018-2019 pude participar de las plataformas de iniciativas estudiantiles de acción social a través de un proyecto que trabajaba los temas de cultura, de paz y derechos humanos en centros penitenciarios con población fría de libertad. Esta experiencia creo que la voy a recordar para toda la vida. Son de las cosas que la universidad me dio la oportunidad de ejecutar y de hacerme cargo de procesos que normalmente están destinados para que ya sean personas, docentes o administrativos se hagan cargo. Y esta posibilidad que ofrece la universidad de que seamos las personas estudiantes las que destinamos en conjunto con las comunidades los alcances de un proyecto de acción social, yo creo que hay que valorarlo muchísimo porque las personas estudiantes sabemos mucho, las personas estudiantes tenemos experiencias que nos han marcado durante la vida y también conocimiento que hemos adquirido durante nuestros años de estudio que en definitiva son útiles para generar proyectos de impacto y acción social en comunidades que han querido trabajar con la universidad. Entonces, en este contexto que estamos viviendo, en este contexto político, en este contexto social que estamos viviendo, creo que no es momento de retroceder en los presupuestos, en las acciones, en las oportunidades para la acción social universitaria. Todo lo contrario, tienen que haber más oportunidades para las personas estudiantes para que sigamos haciendo lo que sabemos hacer y es trabajar con comunidades a través del conocimiento que tenemos y a través de las experiencias que hemos tenido durante la vida. Hoy quisiera también hacer un llamado a todas aquellas personas estudiantes que no conocen de iniciativas estudiantiles que se acerquen a la Vicerrectoría de Acción Social y exijan el derecho que es de nosotras y de nosotros, el derecho que tenemos de hacer acción social y el derecho que tenemos de construir en comunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.